Creí nunca iba a enamorarme, que a mi nunca llegaría el amor Hoy me he enamorado, tú pido mi aflechado, pues ya he encontrado mi príncipe azul Siento que volando estoy en una nube, llena de ilusiones voy Estoy enamorada, me siento transportada al paraíso del amor Cada día que pasa más enamorada, siento que de él estoy Me dice que me quiere, me dice que me ama, que el amor de su vida soy yo Mi príncipe azul, estoy enamorada de mi príncipe azul Mi sueño hecho realidad, mi príncipe azul, mi príncipe azul Dueño de mi corazón Mi príncipe azul, estoy enamorada de mi príncipe azul Mi sueño hecho realidad, mi príncipe azul, mi príncipe azul Dueño de mi corazón Siento que volando estoy en una nube, llena de ilusiones voy a encontrar Estoy enamorada, me siento transportada al paraíso del amor Cada día que pasa más enamorada, siento que de él estoy Me dice que me quiere, me dice que me ama, que el amor de su vida soy yo Mi príncipe azul, estoy enamorada de mi príncipe azul Mi sueño hecho realidad, mi príncipe azul, mi príncipe azul Dueño de mi corazón Mi príncipe azul, estoy enamorada de mi príncipe azul Mi sueño hecho realidad, mi príncipe azul Mi príncipe azul, dueño de mi corazón Mi príncipe azul, estoy enamorada de mi príncipe azul Mi sueño hecho realidad, mi príncipe azul Mi príncipe azul, dueño de mi corazón Mi príncipe azul, dueño de mi corazón